Ey, que a yo soy de Ranky, estamos en Minecraft con ManuCraft, Tina, Ehhhh Mayer, señorita Luli, Morty... Madre mía, somos un montón, eh Madre mía, somos un montón, eh Que Luli, que asco Somos un montón Si, si, si ¿Te presentas, tío? ¿Cómo estuvieras contando un cuento? Verdad, es súper bonito Y bueno, que... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pero si me has explicado qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar a escondernos Y el que le toque la lana roja va a tener que perseguirnos y matarnos ¿Y de qué vamos vestidos? Pues vamos vestidos de obsidiana hoy Ah, vale, es que no me había quedado claro No, 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 vamos vestida de piedra volcánica Yo voy vestido de... Venga, ¿de qué puedo ir vestido? Obsidiana ninja Ah, vale, ¿que te toca a ti pillar? De golemcito Ah, vale, vale Pues... Voy a contar, venga, va Una, dos, tres, cuatro Cuatro ¿Qué le dices? Yo no sé de quién está hablando Yo no sé de quién está hablando No, 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 no No, no, no No... Me vais a tener que ayudar con mano, eh Sí, sí Ven a por los demás, ven a por los demás Oye, oye Pero que hay uno fuera del mapa, tío ¿Habéis visto? ¿Habéis visto al que está en el cuarto? Hola, golem ¿Quién es ese? Hola, golem, te veo Hola, golem Hola, golem Hola, golem Ya estáis con las trampitas, de verdad, eh Madre mía No La primera ronda No, que va, pa' nada Sí, sí ¡Aaah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Soy una ninja, tío! ¡Soy una ninja! ¡Toma, ninja! ¡Toma! Yo estoy muy bien escondida y creo que no me vais a pillar ¡Que no! La tira pa' abajo, sí La tira pa' abajo ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Era súper escondite! ¡Era un súper escondite, tío! ¡Jolín! ¿Dónde está Manu? Bueno, pues no trabajan, pero profesional ¿Quién está profesional? ¡Vivi! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos a tener un problema aquí! ¿Cuántos nos quedan? ¿Quién nos quedan? ¿Nos quedan Mortis? Mortis, Manu y Mayer, ¿no? ¡Sí! Mira, yo no estoy metido ¡Jolín! 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 Estoy metido, lo puedo prometer en ninguna puerta en ninguna trampilla de esas, ¿eh? Vale, pues, 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 pues ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que soy yo! ¡Pérate! ¡Lleva la skin! ¡No! ¡Ay! ¡Que lo has liao! ¡Que lo has liao! ¿Quién lo ha liao? ¡No! ¡Que lo he liao! 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 ¡Le he pegado! ¡Está ahí! ¡Está ahí arriba! ¡En las trampillas esas! ¡Siempre ha ganado Manu, tío! ¡Dónde está! ¡No! ¡Que está Mayer también vivo, eh! ¡Que lo veo! ¡Yo no estoy arriba! ¡Yo estoy abajo! ¡Mentiroso! ¡Os lo prometo! ¡Vale! Pues te voy a pillar ¡Mentiroso! ¡Tampero profesional! ¡Tampero profesional! ¡Es más! ¡Tío! ¡Que ahora tengo en tu vida! ¿Qué pasa? He estado a tres bloques de ti y no te ha dado cuenta ¿En serio? ¿De Luli? ¡En serio! ¿Dónde está Manu? ¡Luli! ¿Dónde has ido tú? ¡Aquí he subido! ¡Eh! Deja de romper las trampillas ¡Tramposo! ¡Míralo! ¡Qué tramposo! ¡Me lo presiona! ¿Dónde estoy? ¡No! 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 ¡No rompas! ¡No se vale romper! ¡Si no, no podemos llegar! ¡A ver camperillo! ¡Tira un cohetillo! ¡Coña! ¡Que me mato! ¡Tira un cohete! ¡Si tiro un cohete muero! ¡Si tiro un cohete muero! ¡Si tiro un cohete muero! ¡No! ¡Si tiro un cohete estoy muerto! ¡No es justo! ¡Uno! ¡Uno nada más! ¡Que te veamos! ¡Es que no puedo porque creo que tengo CQ! ¡Oye! 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 ¡Yo no veo a nadie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde es? ¡Que me muestro de reojo! ¡Ven aquí! ¡Pero quien me ha dado! ¡Perdón! 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 ¡Musteado! Me he puesto en el espado y cuando lo había muerto, estaba mirándome de frente y no me había visto, tío. No, tío, pero queda Mayer, ¿no? Sí, que está allá arriba, rompiendo trampas. No, 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 he roto más que una. Tramposo. ¿Y por qué la has roto? No se pueden romper las cosas que están construidas, ¿eh? ¡Ah! Eso. ¡Ay, no me he cambiado, eh! Es trampa. Eso es trampa. ¡Ah, loguera! ¡Mayorada, loguera! Madre mía, tenemos que ir todos, está arriba. Venga, todos a por ahí. ¡Le he dado, le he dado! ¡Saltad, saltad! ¡Que le he dado, que le he dado dos! Yo también le he dado dos, pero es que... ¡Le he dado una, le he dado una! No se muere. No se muere, no se muere. ¡Un paro! ¡Un paro! A ver. Pero profesional. ¿Cómo te gusta mi canción, eh? Es profesional profesional. ¡No, no! ¡Fuera mañana! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ole! ¡Ole! Todos al lobby, venga. ¿A quién le ha tocado? ¿A alguien le ha tocado el rojo, no? ¿El rojo? ¿La araña? ¡La araña, la araña, la araña! ¡Oh, va a acabar bien! ¡Lo siento! ¡Oh, Manu, qué pena! ¡Qué pena! ¡Sí! ¡La arañita! ¿Y quién es la araña? ¡Venga, 10! ¡No! 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 ¡Ey! 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 Yo tengo algo mejor, algo mejor. Como te pillen, no vengas, ¿eh? Sáquate el palo, se SACATE EL PALO 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 Ahora ya que no son tus compañeros Puedes ir donde están No soy una ratilla lo siento El nunca haria eso El nunca lo haria Como que no Madre mía Te digo yo a ti Que si Que no madre mía Se ha escuchado de fondo Oye y el que esta arriba del todo que No se Por favor Yo no veo a nadie Voy a ser buena persona Yo estoy muy bien escondida porque me he ido del sitio Déjame cambiarme de sitio Si hombre Te escolto también Si te escolto algo La policia No has visto nada Tu no has visto nada De nada Tio como subo ahí No se puede subir Con mucho cuidado Se puede subir No seas mentirosa No se puede subir Pero dejo ¿Donde estas tio? Ostras que no se me ve tio Que fuerte Hola No se me ve eh Veo uno que esta arriba ¿Cómo subió ahí arriba ese tío? Es el Mayer ¿Dónde está aquí? ¡Ah, hola! ¡Por poco no me ven, por poco no me ven, tío! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Corre, corre! ¿Cuántos quedan? Yo ¿Cómo te subes de esta Mayer, tío? Hay unas trampillas, ¿no? Hay una escalera invisible Bueno, invisible, ¿no? Pero no se ve Invisible, invisible Estoy aquí escondida Muy bien escondida Aquí Es que no me van a encontrar en la vida Vale Tío, siempre No, no es aquí, tío ¿Dónde está la escalera? ¿Estás? ¿Estás donde me he escondido yo? ¿Que me has pillado? ¿Quién? Tú ¿Yo? Tú Estás ahí que escucha la puerta antes Que no, que no Hombre ¡Morty! ¡Morty es el creativito, eh! El creativo que se ve, eh! Se ha pensado aquí que no lo íbamos a pillar No contesta, Morty Está haciendo algo ¡Hermano! 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 ¡Lucemos por la causa! Tío, ¿Cómo ha subido ahí? ¡Qué causa, ni qué causa, hombre! Tira, ¿no te habías muerto? Sí, muerto Pero eso soy ahora que soy Ah, soy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermano! ¡Uuuh! Pero que te se compre por ahí Y no sé cómo ha subido, tío ¡Platilla, ve! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermano! 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 ¡Que estoy en otra dimensión! ¿Qué dimensión? ¡Ni que dimensión! Todavía no estás en la dimensión Hazme caso A ver ¡Hay caso! A ver A ver ¿En la dimensión de los camperos? Sí, sí, sí Es la, la... ¿Quién está snapshando, por Dios? ¡D décimo�meno a la dimensión! ¿ Discordando, Dios mío, mami? ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¡AS то, que eşus! ¡Ah, Dios mío! Dios que se muere, que se muere ¡En el vídeo! ¡Oye! Movimiento, tío, que no escucha nada, ¿eh? En la novela de Medellín ¿Qué pasa de esto? Madre mía Cuánto silencio, cuánta calma Yo no estoy en ningún sitio Tampoco ¿Dónde está esta mujer, tío? No sé Yo no sé ¿Dónde estará? No, 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 no Ah, que se me veía súper poquito Ah, tío ¿Pero quién queda? ¿Quedo tú ayer? Que estás contigo y tú también, ¿no? Sí ¿Dónde estás Mayer? ¿Por qué lo preguntas entonces? Para saber si solo quedo yo No, no has ganado No te preocupes que no has ganado Ya, yo lo sé que no has ganado Oh Hola, aquí Fuera, hombre No Oh Esbringy, esbringy No A ver, yo me voy a poner ¿Por qué me haces esto, hombre? ¿Sabes por qué te he pillado? Porque se te veía el palo, tío Se me veía el palo El palo de Rank El palo, tío Se te ha visto todo el palo, tío Es que, de verdad ¿Dónde está? Cuando he visto ese palo tan recto Y tan grande No te pongas tan tenso, eh No te pongas tan tenso, Manu Está Mayer Está Mayer, no lo veo ¿Pero dónde está Mayer? Yo tampoco veo ahora No sé dónde estáis Soma la cabeza Soma la cabezita ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está ese hombre? Estoy intentando abrir puertas A ver si alguna se abre Ay, por Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Madre mía Que no nos dice dónde está Las ojas bajas Se le ha ido ya la ola Acabo de ver a un araño saltando por ahí A una araña Eh, una araña Ven aquí Interesante Arañita ¿Dónde está? Ey ¿Y ese es la embolador? Ese es la embolador Esos hermanos Esos hermanos Por la causa Ya lanzó un cohete, eh ¿Qué va? ¿Tú qué vas a lanzar un cohete? Yo no lo he puxado Yo no lo he puxado Yo tampoco Yo tampoco, eh No, no, otro ya no Se ya ha lanzado uno Venga, otro, otro Que mentira, que mentira Que no sé dónde está A ver, en serio Ey, lo escucho aquí Venid Venid que lo escucho aquí A ver, chicos En serio Subid las escaleras A ver si podéis entrar Que yo no puedo entrar No puede ser Que esté ahí Yo creo que está ahí Pero es que no puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí pasa araña A mí pasa en el like A mí pasa todos por delante No me habéis visto ninguno ¿Qué hablas? ¿Qué dice? Que se muere Que se muere No puede ser verdad No ¿Qué dice? ¿Dónde estaba? ¿En serio, guarrillo? Dado la vuelta Tío ¡Aaah! 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 ¡Adiós! A ver ¿Dónde me escondo? Un sitio Mira que araña Arañita guapa Hola Ah, vale, espera Que no me he de araña Es verdad Aquí, 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 aquí ¿Y dónde, dónde? Venga Uno 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 Bueno, guau Venga, vámonos Pero si no has contado Vale, vale, amigo Ya viene No, no pastilles Son Cinco Sis Veinte Ah, veinte ya, ¿no? Ya está Ochenta y cuatro Neu Dis Once Dos Tres Dos Madre mía ¿Pero qué es esto? ¡Venga, vamos! Sigue, tú, sigue, tú Buah, no me vais a encontrar jamás O sea, jamás Me caso que sí ¿Ya viene? No lo sé ¿Quién está tirando bolas de nieve, tío? No hay de nada, eh Aquí Aquí ¡Dios mío! Que no te mueras Aquí, ya está Se acabó ¿Se acabó? Sí Vale Campero profesional Anda, anda Ha venido Morty De repente Es que le gusta mi canción Es que le llamo a mi canción Sí, claro Exactamente eso Y de repente ¡Hermanos! ¡Uníos! Sí, sí, sí Ha venido Los testigos Han dicho Hermanos, uníos Y he dicho Mira, tengo que escuchar Oye, pero ¿Pero Mayer está buscando? ¿O alguien está buscando? ¿Manu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Me he ido Me he ido ¿Dónde? Me he ido ¿Otro lado? Te ha hecho el lío Para saber dónde estás tú ¡Qué malo es! No puede ser así Madre mía Las trampas Manu Es un secreto ¡Me he quitado las cabezas! Vamos a observar aquí a la gente ¡Qué perro! ¿Pero que dónde estás? Mayer, ven a por nosotros Estoy... Estoy buscando, chicos No, no, no No las quites No las quites No, que te quites Que te quites Ah, vale, vale ¿Hay alguien intentando esconderse? Mayer, ¿te has cambiado? No, te creía que te había sido, tío No te veía Ah, vale Es que estoy viendo aquí Sí, sí, sí Es que no se ha cambiado No se ha cambiado Venía a matarme, tío A lo grande un dragón Tío, no te veía, te lo juro Está súper bien ¿Ah, que sí? Sí, pero como maten a ti No ya no vas a estar súper bien Que bien Vaya risa, tío Vaya risa, papá Hombre, es la idea Es la... Que sí Que del cementerio se sabe Es así Que no, que es así Que no, madre mía ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Noooo! Que Luli sabe dónde estamos, eh No, 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 no sé ¿Qué va? Una puerta Aquí hay otra puerta Vale, yo Yo me piro, tira, hasta luego No, ¿dónde vas? Me voy para otro lado Yo estoy intentando ver A dónde estáis Pero no veo nada Qué falso estás ahí Yo estoy muy escondido Venga, tengo fe Tengo fe que ganaré una Me muevo, me muevo aquí A Dios más no te quedas No voy a ganar ni una, tú ¿Qué es esto? Yo no veo a nadie Copio y falsa Las dos cosas ¡Falsa! Tira un cohete Tira un cohete Madre mía Muy bien por ti Yo no tiro cohetes que me descubro Tira, tira cohetes No, no Yo he tirado como ya unos 20 cohetes Muy bien Que mayor eres A ver si Mano he tirado uno Yo he tirado uno Cuando empecé a tirar cohetes era un pequeño ¡Uuuh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué es eso? ¡SB, SB! ¿Eso está visto? Pues lo siento Aquí ¡Qué viene! ¡Aquí! En el vacío En la caída En la caída al vacío No, ¿en serio? Sí, hay dos ¡Pera libre! ¡Pera libre! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Los dos muertos, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Los he matado los dos! ¡Sí! ¡He ganado! Pero ¿cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Dónde está Mortis? ¡Matado a Mortis! Vale, a ver ¿Qué alguien mate a Mortis? Manu Manu estaba súper bien escondido No se le veía pena Sí, sí ¿Cómo me ha visto? ¿Ya? No, no, no se os veía A los dos ¿Qué va? Desde arriba ¡Los hacks! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡No tengo un duro humo! ¡Qué graciosa! ¡No hay nadie aquí, hombre! ¿Está ahí? ¿Lo veis? No No Está ahí arriba ¡Gira aquí! ¡La tirada! ¡Sí que lo veo! ¡Sí que lo veo! ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 Falta a Mortis No es por nada ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué va a faltar a Mortis? ¡Verdad, hombre! ¡Tira un cohete! No sé Le pasa algo Le ha dado algo Sí, sí, sí ¡Tira un cohete! ¡Tira un cohete! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué arde, tío! ¡Perdón, perdón! ¡Reviéntele la cara, Manu! ¡Reviéntele! ¿Sabes lo que para cuando un clipe arde? ¡Qué agresivo, ¿no? ¡Explota! ¡Bum, bum, bum! ¡A ver, a ver! ¡Tira un cohete! ¡Tira un cohete! Explota, tío, los creepers explotan No tiene valor No, no, no Como lo has dicho Explota, explota mi corazón ¡Libre, libre! ¡Pero tira un cohete! ¡Libre, libre, liberado! ¡Un cohete de tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lol! ¡Lo hemos pillado! Sí que se ha atrevido, oye Sí que se ha atrevido Pero no sabemos dónde está Está bajo el mapa ¿Bajo el mapa? Bajo el mapa No, ¿qué dices? ¿Qué hablas? No está, no está bajo el mapa Bajo el mapa Está por aquí ¡Ah, joder! ¡Madre! Escucha por aquí como se... Está como el puz Escucha un vaso Es que los he visto, he visto aquí Caer la cosa ¡Me he visto el cohete! ¡Salir de abajo del suelo! ¡Oh, que está aquí abajo! ¡Vete aquí abajo! ¿Ves? ¿Dónde? ¿En el pozo aquí abajo está? ¿En el pozo? No, no está en el pozo Sí, yo me he tirado el vaso ¡Toma! ¡Te pasa por el guarro! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡La he hecho para tralear, hermano! ¿Por qué? Me he callado del mapa ¿Dónde está? ¡Debajo del mapa! ¡Debajo del mapa! ¡Debajo del mapa! ¡Qué dolorito! ¡Mola, mira qué le pasa! ¡No se quemaba! ¡Los he quemado! ¿Dónde estás, tío? Venga, tira otro cohetito ¡Venga! ¡Otra, otra! 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 ¡Ninguno! ¡Aquí me queda dormido! ¡Tira, cohetes! ¡Tira, cohetes! ¡Tira, cohetes! ¡Venga, va! ¡Que lo escucho aquí! ¡Pero es que está debajo del mapa! ¡No, que me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído de la boca! Tiene que estar debajo del mapa, ¿eh? Está fuera, está fuera del mapa, tío Yo quiero comerte ¿Qué habla? ¿Dónde estás? ¡Morris! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, que no vale! ¡Hotp! ¡Hombre! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Qué tramposo! Y ni siquiera... Y fíjate cómo está, que le he estado pegando Y no era hacía daño, ¿eh? Estaba en creativo Estoy creativo sin darme cuenta, perdón ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Ven aquí, vamos a dar unas palizas gitanas entre todos Encima, en creativo aquí abajo Mira, tío Pero no, no me da cuenta, está en creativo Bueno, chicos, voy a hacer una encuesta ¿Queréis que hicimos a Morty del grupo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Qué broma, qué broma! ¡Broma, broma! Todo el mundo aquí se... ¡Hashtag sí! Bueno, hashtag Morty, déjale hacer trampas, por favor Por favor Vamos al lobby Si la encuesta es a la que lo echamos Lo matamos en el próximo capítulo de Dimensiones ¡Oh! Pobrecito Va, venid aquí, estamos todos juntos Estamos todos aquí Soy el muy extrañado Vamos al expedillo, soy Deeper Pines ¿Estamos todos? Falta alguien Aquí falta uno, ¿eh? Yo estoy en medio de todos ustedes Vale, pues nos falta alguien Falta Morty ¿Dónde está Morty? Morty Morty Ahí está, ahí apareció Vale, pues ya está Sí, pues yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no? Sí Ok Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like Y en los comentarios nos tenéis que decir De qué queréis que nos disfracemos la próxima vez ¡Eh! ¿Os ha gustado? ¡Mucho, mucho! ¡Pero no tiráis esto! ¡Adiós! 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 ¡Oh, you fucker!